Hey, hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, mi gente linda de YouTube. Les doy la bienvenida a nuestro canal una vez más. Si aún no se han suscrito, los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Así, por supuesto, forman parte de esta linda familia de Bobby TV. Mis amores, hasta hace poco se cumplieron dos años de la separación de Tini y Sebas en Yatra. Y aún los fanáticos lo siguen recordando a través de sus canciones. Y es que recordemos que luego de esta separación, muchos aseguran que Tini y Sebas se siguen lanzando indirectas en sus composiciones. Y bueno, hasta hace poco la cantante argentina estuvo compartiendo un pequeño preview de su nueva canción, la cual se estrena este próximo jueves titulada de carne y hueso. E inmediatamente las redes sociales se encendieron, ya que los fanáticos de Sebastini aseguraron que esta canción también fue escrita durante el proceso de duelo de Tini y su ruptura con Sebas y Anjatra. Escuchemos. ¡Suscríbete! 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 Por otro lado, sabemos que ya Tini está iniciando una nueva etapa de su vida con Rodrigo de PayPal, donde hasta hace poco se confirmó que ellos están saliendo. De mi parte, esto ha sido todo por ahora. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Un abrazo y hasta la próxima. ¡Chao!